Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita! nomáis un color Ah, vamos a dar un pultivo. Y pas vai. Taitas no se modes 본 su lad, tu nes así. No, tu ¿qué le havé llam nghi chulo? Ró damit, ¿hab where no se expresses tuய? Ahí Black, viene elprüche, senos nolea. Any, ahí está tapú, sí, pero si entran a consenung, 편 del acuerdo, hubo hubo y romance de las... ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo escribir tu chile? ¿Qué, mamá? ¿Cómo te miras que este chile? ¿Puedo escribir tu chile? ¿No es lo que te miras? No, no es lo que te miras. ¡Puedo escribir tu chile! ¡Puedo escribir tu chile! ¡Puedo escribir tu chile! Yo, mi hijo, me dijo que te mandaba al tu chile. ¿Qué es lo que nos hacía? se llama a los padres de aquí, por favor, se llama a los padres de aquí. Me han hecho muchas veces en chiquita en el cine. Por favor, me han sabido mis padres de aquí. Me ha dicho que mis padres de aquí. Me ha dicho que mi padre es muy bueno, y muchos de estos padres tienen que estar a la misma, y yo tengo que estar a la misma. Y yo, al final, me he escuchado a la mía. Me han escuchado a la mía. Me ha sabido que me estaba grabando en la casa. ¿Y por qué ha llegado? ¿Y por qué ha llegado a la pregunta? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo te llamas? Yo no, estoy en la casa, es un tío que vienen aquí. Oh, ¿gués? Vamos a irnos, vamos a irnos a la iglesia a la otra. Come on, vamos a irnos, mi papá. ¿Vamos a cuatro años no? ¿Cómo te llamas? ¿Qué soy yo? ¿Dady, mamá? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Esto me llamas? ¿What es lo que yo? ¿Tú han, no? ¿No te llamas a la puta, ¿tú? ¿No han dicho más allá? ¿Qué te llamas? No. La pobreza es la laboración. Está listo en el trabajo de tus mujeres. ¿Cómo está el que todos ustedes tienen el recibir? ¿Se lendrán? El VIRO se transmite la colegía y los suficientes. ¿Cómo? ¿Tú puedes hacer una atención de atrás? Sí, tú tienes que darles para chame. Déjame llamarlo a los padres. Cué, cué. Cué, cué. Cué, cué, cué. Cué. Cué, cué. Cómo está haciendo los padres con la madre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!